Si cambió el color, el olor o la cantidad de flujo vaginal que normalmente presentas, podría tratarse de una infección vaginal. Las infecciones vaginales se producen por cambios en el equilibrio de las bacterias vaginales que normalmente se encuentran. Las infecciones vaginales causan secreción vaginal que, a diferencia del flujo normal, va a estar acompañado de enrojecimiento, picazón, dolor a las relaciones sexuales e inclusive una especie de sangrado. Existen varios factores de riesgo, como los cambios hormonales, el embarazo, el uso de ciertos medicamentos, y a su vez existen algunos factores de riesgo que deberías tomar en cuenta, como no usar ropa muy apretada, no usar protectores vaginales, utilizar ropa de algodón, no utilizar jabones vaginales y no hacer uso rutinario de duchas vaginales. Existen algunos tipos de infecciones vaginales, tales como las causadas por bacterias, las causadas por hongos y las causadas por parásitos. Tu médico especialista deberá valorarte para determinar cuál es el tratamiento más oportuno y de esta manera aliviar tus síntomas.